Hola, mi nombre es Cintia Franco, yo soy parte del colectivo Poesía y Trayecto, ahora AC, y bueno, pues yo soy poeta y tallerista. Soy Carlos Sack, soy el coordinador del Centro Transdisciplinario Poesía y Trayecto AC, y bueno, encabezo este proyecto que tenemos como objetivos, fomentar la lectura al interior del país, y también fomentar la escritura en niños y diversas juventudes. Tenemos varios programas de acción, uno de los programas de acción es el de Palabras Poderosas, Vidas Hermosas, y bueno, este programa va enfocado al fomento de la lectura y la escritura en jóvenes y niños, sobre todo en situaciones de riesgo, y en ese sentido hemos trabajado con los jóvenes del Instituto de la Juventud del Distrito Federal, con un año más de experiencia, también llevamos casi dos años trabajando con niños y niñas del Mercado y Barrio de la Merced. El Barrio de la Merced es un barrio de comerciantes, de gente muy trabajadora, que tiene el mercado, como ya lo mencioné, de la Merced a un lado del Mercado de Sonora, y además de estar rodeado de esta zona de prostitución que no es lo más relevante, también tenemos a las personas que creo que son más ingeniosas en el habla del centro de México. Su modo de vida es el trabajo, luchan día a día, sus hijos, desde que están pequeños, están en unas cajitas ahí de frutas o de verduras, recostados, van creciendo con todo el habla, con todo el jolgorio, con los puestos, con los diableros, con los asaltos. Son niños más extrovertidos, estos de la Merced, en comparación a otros, y sobre todo el manejo de la oralidad, porque estar en un mercado con tanta historia también, creo que les ha nutrido muchísimo, aparte en su vocabulario, en su forma de ser, en su experiencia misma de vida. Los papás, pues obviamente, todo el día están ahí, si contamos el horario, no sé, a las 11, 10, 9, algunos a las 6 de la mañana, se van hasta las 6 de la tarde, entonces también los niños están acostumbrados a cierta disciplina, o sea, están ayudándoles a sus papás, ellos salen de la escuela, llegan y les ayudan a atender el mercado. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de la palabra. Las cuscarillas son más grandes, mi espíritu es más grande. Aunque sea chuparita, puede ser un elefante grande y bonito, como una flor. Hola, yo soy Nadia, vengo en el mercado de La Merced, tengo 12 años y vengo en la patria. Mi mamá y mi papá venden cebollas. Mi mamá y mi papá venden pepinos. Yo venden covas. Mi mamá y mi papá venden pepinos y yo les voy a presentar un poema. La peluca de libra es tan verde, pero tan verde, que le crecen árboles y gusanas. Leer es lo máximo y genial. Amar a cada una de las estrellas de la constelación, besar la luna con los ojos, comer un arcoiris con el corazón, dedicarle versos a los extraterrestres, estrellas fugaces, flojeando, ganar el trofeo, hilos, iluminar cosas, jugar voleibol, hilos de enojo, limpiar los libros, manejar el coche. Necesitar ropa, operar un perro hasta sudar, plantar una flor en el parque, quitarle los pelos al viento, recuperar algo de un niño al que se le perdió algo. Silbar mariposas, tener el mundo en las manos, unir los continentes de la tierra, visitar las montañas más altas del cielo. Wendy, ¿sabes platicar con gatos? Silófono, instrumento musical, yoyos movidos al compás del cha-cha-cha. La noche nos quema las manos, que escriben de gris algunas distancias, distancias que nos mojan las ansias, e inundan sentimientos tiranos. El sueño nos besa la piel, llevoca las madrugadas, se marchan las tardes odiadas, que te desbaratan la hiel. Los resultados fueron una, bueno, concretamente fueron una lectura en público dentro de la Galería Querente, que está ubicada en el segundo piso de la taquería El Pollo, en el Mercado de la Merced. En este, pues, leyeron sus textos, que fueron escribiendo durante todo el proceso, tres meses. También fue un videopoema, fabuloso, pues, no fabuloso, o sea, con todas las experiencias que se recopilaron durante todo el taller, la experiencia de los niños, o sea, la experiencia de ellos con la poesía, pero también cómo lo relacionaron con el mercado, ¿no? Entonces fue bien bonito, porque también tiene mucho que ver la familia, tiene mucho que ver de dónde vienen, de su origen, y cómo utilizaron la poesía para detonar ciertas cosas que a lo mejor estaban un poco reprimidas, ¿no? Dentro de ellos, como cuando, pues, este que se quemó la Merced, por ejemplo. Más de 300 puestos, lo que involucra más de 300 familias, perdieron su patrimonio. Y esto comenzó a hacer que muchas personas del mercado, hombres, mujeres, niños, niñas, ancianos y ancianas, se unieron para comenzar a desarrollar proyectos culturales que le dieran vida y sustento a la Merced. El poder del poder, la debilidad del poder, el no entender, sería como darme a vencer. Pero tengo que aprender a crecer y poco a poco entender la debilidad de la mujer. Pero un día me tendré que detener para que mi corazón pueda día a día reconocer el sentido del poder y nunca querer desaparecer para ayudar a esa mujer, que enseñaré a crecer y poderla defender del humano que no la deja libre para saber embellecer la hermosura de su poder. ¡A la verdad! 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 que despierte a la diosa Vida, mucha vida, mucha vida A mí trabajar con niños me revitaliza Me fortalece, no sé ni cómo describirlo Me llena Un ángel con sus alas de sal Pidiendo por su salvación Y yo escondiendo el perdón Pues no deben mirar atrás, no Pues no deben mirar atrás, no Pues no deben mirar atrás, no No deben mirar atrás, no deben mirar atrás No deben mirar atrás, no deben mirar atrás, no deben mirar atrás, no統